Se estima que entre el 25 y el 30% de las personas con VIH no saben que son portadoras del virus y que por ello pueden transmitirlo. La detección precoz y por supuesto la prevención son fundamentales. La mitad de los diagnósticos son diagnósticos tardíos y hacerse la prueba nos favorecería que podamos trabajar con un diagnóstico precoz, que podamos trabajar con un tratamiento precoz y también para evitar esa transmisión. Una prueba gratuita y confidencial. Los tratamientos son muy eficaces, la enfermedad es de carácter crónico, pero siempre es muchísimo mejor no tener la infección cuando das un resultado. El pasado año se detectaron 350 nuevos casos de infección, más del 81% en hombres y la tasa más alta en grupos de entre 25 y 29 años. Los profesionales advierten, la cronificación de la enfermedad no significa que tengamos que perder el miedo al contagio. Se sigue muriendo gente y sobre todo por diagnósticos tardíos. Y que se coge muy tarde a la persona, entonces es más fácil que fallezca. Por eso, detectar el contagio a tiempo es fundamental, fácil y rápido. Con una simple extracción de sangre y estas tiras reactivas se puede descartar el virus. Se hace además una prueba ordinaria, que es la que va al hospital, porque además del VIH detectamos hepatitis y sífilis con esa misma extracción de sangre. Si lo hacemos con sangre, utilizamos estos test. Antiguamente solamente se podían detectar anticuerpos, ahora con las nuevas técnicas se detecta también el antígeno. Esto nos da la ventaja de la rapidez. Es decir, si tú solo vas a buscar anticuerpos necesitas que haya pasado un periodo de ventana o un periodo de incubación de tres meses. Con las nuevas detecciones el antígeno se detecta mucho antes. Con seis semanas desde que se pudo infectar el paciente ya nos puede decir si la prueba es positiva o no. Pero si se es reacio a las inyecciones, el centro dispone de otro sencillo test oral. Ya veis, la espátula esta, veis que lleva dos ventanitas también. Esta espatulita la pasaríamos por una cara y otra cara del fieltro por la encía. La encía superior y la encía inferior. Metemos en el frasquito y esperamos lo mismo que aquí alrededor de 15 a 20 minutos y tendríamos el mismo efecto. O sea, la de arriba es el control y la de abajo del test. Si es positivo se pintarían las dos, si es negativo tendría que pintarse nada más que la suerte. CECOBA recuerda que aumentar la educación afectivo-sexual en los centros docentes y la implantación de la enfermera escolar como agente promotor ayudará a aumentar la formación de escolares y a reducir los casos de contagio por enfermedades de transmisión sexual como el VIH. Esa desde luego va a ser una apuesta de la consellería no solamente para la educación sexual sino para otras cuestiones como prácticas de alimentación saludable y lo que viene siendo la educación en salud en todos los centros. Frente al VIH SIDA, prevención, hazte la prueba. Ha sido el lema escogido este año para la celebración del Día Mundial del SIDA. Para dar visibilidad a la enfermedad y luchar contra el estigma, el centro de Valencia acogió una concentración este sábado.